¿Cómo se llama? El son te llama Bueno, arranca Cartagena, Rubén Arranca Bueno, rompe, mulato Arranca el fa Bueno, Bobby Sí, inventa, man Sí, seguro ¿Vamos a algo? Arranca, arranca Ay, ay, ay Toma, toma Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira 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 El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Amigo, pido otra copa Que este cantor Le convida Aunque a ustedes no le importe Caramba Voy a hacerle después La historia de mi vida Amé mucho a una mujer De mi alma La más querida Me traicionó La perdida Que ingrato Y mal proceder Ella me hizo beber Caramba Ella me hizo un perdido A la droga me tiré Y en la cáncer fui metido Se olvidaron Se olvidaron mis amigos Solo mi madre lloraba A Dios pedía y rogaba Que se salvara su hijo Recuerden lo que les digo Amigos míos Que en prisión o en una cama Solo a nuestra madre se llama No hay dinero No hay amigos Lindo Guajira Mi son te llama Yo quiero bailar Quiero gozar Guajira Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira Come, 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 come Más salsa que pescado Guajira Guajira Mi son te llama Pa' gozar Guajira Mi son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira Mi son te llama Pa' bailar Pa' gozar A todos los bailadores Que aquí se encuentran bailando Mi guajira estoy cantando Con todo mi corazón La canto con emoción A todo el resto del mundo Díselo Luisito Italia suelo fecundo De Europa hermoso jardín Argentina serapín Puerto Rico en tu regazo Cuba te manda un abrazo La nación de San Martín La nación de San Martín Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Mi bebé Y Mi bebé Gracias.